No pasa nada que me den a Choclip, por cierto, bienvenido al que hayan entrado Tato, una extraña tato, parece hecha de sal ¿Están estas... ...estatúas? No... Estas son personas Están probablemente seguidores de la Diosa de Sol ¿Cómo llegan de este camino? ¿Qué en la vida está escondiendo en este ruido? El primer objeto Mira esto, está lleno de mitad con sal Se ve como un agujero de sal Parece que el diablo de sal ...es un diablo lacking en heredas De acuerdo a mi conocimiento, no es un vehículo ordinario Aunque solo es medio lleno, es también siempre medio lleno Eso es decir, es sincronizado ¿Qué? ¿Estás diciendo que incluso si pongo el sal ... la cantidad dentro no cambiará? Exactamente Pueden producir sincronizado El diablo de sal es muy poderoso Finalmente, después de todo ese esfuerzo ... he encontrado un heredito precioso ¡Eso es un heredito! ¡Claro que esto es mío! Solo necesito agregar el sal sincronizado ... en 1.000 o... ...10.000 bolsas ¡Puedo venderlo y hacer una fortuna! ¡Hey! ¿Cómo puedes usar un relic ... del diablo de sal ... por este tipo de precioso? ¡Hey! Dijeron que iba a compartir Si señor Clemente desea este sal ... entonces el siguiente objeto que encontramos ... debemos de belongar a ms. Wanyin ... de acuerdo al contrato ... de acuerdo ... de acuerdo ... pero como podemos ... ver, ¿cómo puede lo que cualquier cosa es ... más de este raro ... de acuerdo? Ya tenemos un contrato ... no es de uso de mí ... la lucha con él ... pues continuamos ¿De acuerdo? ¿La espada? Es esencialmente una harvista de sal... ¿Qué? ¡Eso es aún mejor que el chalice de sal! Bueno, entonces, según nuestro contrato, la regla de sal va a la mía Wanyan. No, es inaceptable. He pagado y organizado toda esta expedición. ¿Por qué debería obtener el corto de la espada? Y esta chica ha sido no usada. ¿Por qué obtenería nada? Uy, te va a dar el arcolla. Entonces, ¿qué si lo rompe? Ahora que he visto cómo los mecanismos en este ruido funcionan, no te necesito. No olvidemos quién contrató quién aquí. ¿Por qué debería dejarte a ti hacer las reglas? Porque te acordaste con un contrato. Rex Lapis once dijo Los que rompen sus contratos... ...serán sufren la muerte de la roca. Es uno de tus dios de Liyue. Yo soy de Snezhnaya. Yo... ...supiré la muerte de la roca. Puedes encontrarlo bastante desplazante. Voy a confiscar tu tesoro también. No eres capaz de continuar más adelante en el ruido. ¡Te lo romperé! Solo esperas. No es difícil. Por suerte, no bajamos la guardia. Espero que nunca sea tan difícil como el Paimon. ¿Puedo leer? 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 Sí. Sí. ¡Muy bien! Sí. No soy una bella de arqueología. ¡Como de uno de los ocho trades... ...de la jurisdicción de Chi Sing, Yinyuan Hall de la industria de la sal. Nuestros ancestros fueron los protegidos por el dios de Salto hace todos esos años, cuando la guerra del Arkon engulfó el rey en el caos. Durante la guerra, Morax ha asesinado a nuestro dios de la envidia por su poder. Nos dejó solos y perdidos en el mundo. Nos... nos odiamos a él. Pero esto es Morax's Liyue, después de todo. Y su historia está escrito como deseo. Así que busco la prueba de Morax's culpabilidad. Él tiene sangre en sus manos y crueldad en su corazón. Nos acordamos con un contrato de que nos enfrentamos la verdad, ¿verdad, Mr. Zhongli? Tienes que encarnar la historia de la verdad. Naturalmente, por supuesto. Pero tengo que añadirle, Liyue no es más Morax's Liyue. Tienes conmigo. Todas las respuestas que buscas están en frente. ¿Esto es... una escena? Sí, es una escena escena escena. Esto es provecho. Esto provecho que el dios de Salto tenía que luchar contra los moraxes. Pero, por suerte, ella fue derrotada. El poder de esta escena seguramente es mucho más grande que el de Salto Chalice y Salto Ruler. Si podemos reparar la escena, entonces podemos mostrar al mundo el poder poder del dios de Salto. Dos pedazos de una escena escena escena. Desde una perspectiva arqueológica, estos son dos reliquios separados. Según el contrato, solo puedes aclarar una. ¿Por qué? Estabamos alternando aclaraciones a la hermosa, ¿verdad? Pero Clemente no es más aquí. Sí. Sí. Pero el único objeto de la escena 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 escena. No puedes tomar dos reliquios al mismo tiempo. No puedes tomar dos reliquios al mismo tiempo. ¿Esto es lógico? Cuando hay un contrato, no puede ser permitido. Si el contrato no está seguido... No. Si solo tomo una mitad, no puede ser reparado. Y el poder del dios de Salto no puede ser restaurado. No importa lo que, tengo que ser fiel a ella. No lo hagas. Incluso si se rompe el contrato, no me importa. ¿Entonces ya has decidido? Hmm... Entonces hay un precio para pagar por romper el contrato. Es decir... No, no. 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 No intentes me equivocarme pero para enfrentar la verdad. ¿Qué son estos? ¿Qué vieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué... ¿Qué sucedió? Ya que no confías en mí, dejemos seguir adelante. Lo que está detrás de esta puerta nos mostrará todo lo que sucedió en ese momento. Lo curioso es que se abre con el elemento tierra. Esta es la escena del crimen. El cuerpo de Havria disipó, dejando nada pero estos tracos de sal. Sus momentos muertos han sido fríos en tiempo, hasta este mismo día. La historia continúa que algunos de las personas de su pueblo se acuerdan, al final, que este gentil, amable, pero maldito, no podía proteger a nadie en la guerra. La guerra de Havria era cruel en la extrema. En lugar de consiguirla a la agonía de la derrota, pensaron, quizás sería mejor darla una liberación rápida. No, 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 la luz de la guerra de Havria. Los que se levantaron, las que se pueden desprendernos, no tenían la fuerza, sino que les han perdido. Los que se han desmantado, los que se forbidden estaban de esta desastre, de Cámara, donde se han derrotado su殻 con Rex Lapis. Suas descendientes fearon a Havria como remanentes y vivieron en terror que le hubiera dado a ellos una cursa eterno, así que riscaron sus vidas de venir aquí para romper la espalda y ofrecer obediencia en esperanza de que su angustia pueda... pero no deberían haber hecho eso porque como podía un Dios que nunca de vez resistiría, incluso hasta el final... si, ella no los quería yo... incluso si esto es así... no puedo esto debe ser una mentira una falsa historia, todo de esto no te atreves intentar romper mi fe este es el precio que tiene que pagar pero... yo no lo llamaría una cosa malo a ver como apareció yo creo que ella va a luchar por un tiempo pero incluso si ella no puede romper esa lucha no lo llamaría si, no lo llamaría si, no lo llamaría con el tiempo y si, no lo llamaría yo no le voy a ser por la vida eso es para Havria y también se está entendiendo ¿Qué quieres ahora? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Salt Chalice and Salt Ruler do have power in their own right. If a day comes when he should recover his strength and return... I will remain here for a while. That is a good question. In the past, I might have given you a turbo now. Yes. But if this journey was to your liking, ¿Por qué no te vayas la próxima vez que estoy buscando preservarte? ¡Suscríbete al canal!